Nuestros antepasados, los aborígenes, utilizaban las plantas del bosque donde vivían para curar enfermedades del cuerpo y del espíritu. En la actualidad, algunos ya utilizan la medicina natural o alternativa, comúnmente conocida como macrobiótica. La medicina natural nace, yo diría junto con el nacimiento de la humanidad, porque toda la vida la gente se ha enfermado y en su forma más primitiva recurrían a la medicina natural, a plantas, a raíces, a hierbas, que fueron la gente dándose cuenta que eran curativas. Aunque la medicina natural es relativa a la de los fármacos, suele ser muy efectiva en la curación de las enfermedades leves, que no ocupen un tratamiento de gran dosificación farmacéutica. Es muy relativo, yo diría que se complementan. Se complementan porque hay algunos padecimientos en las personas que solo con fármacos, porque todavía la medicina natural no ha llegado en algunos casos. Por ejemplo, cuando hay una lesión en un hueso, ahí no hay nada más que la cirugía o la ortopedia que le va a poner un yeso o que le va a hacer un tipo de depuración de esa naturaleza. En la medicina natural no existe para ese tipo de problemas de salud. Pero en otros campos tienen muchos más beneficios que los fármacos, precisamente por lo que señalábamos antes, de no efectos secundarios. Y también en virtud de que son productos más asequibles a la gente. Plantas medicinales como la uña de gato, el hombre grande, ajo y perejil son las más utilizadas para la producción macrobiótica. Sin embargo, para adquirir tratamiento natural o macrobiótica, no se requiere de una receta médica para la compra. No, los productos macrobióticos o naturales que nosotros extendemos en este negocio son productos de libre venta. Así establecidos por el Ministerio de Salud, que es la autoridad competente en ese campo. De manera que no se requiere ninguna receta médica. Ahora, aunque sean productos naturales, pues se debe aconsejar bien a la gente, se le debe hacer ver cuándo debe tomar un producto y cuándo no. Hay que tener cuidado si una persona ya muestra un cuadro clínico completo. Entonces, en esos casos, pues nosotros por lo menos tenemos la norma de decirle a la persona que es solo lo que su médico le recomienda. Solo lo que su médico le recomienda. Aunque no se necesite una receta para poder comprar este tipo de medicamento, se debe tener cuidado a la hora de ingerirlo, ya que muchas veces un solo producto puede causar alguna reacción desfavorable. Simplemente y con el cuidado, porque a veces un producto sirve para varias cosas, sirve para varios fines. Entonces, por ejemplo, la linaza contiene los omegas 3, 6, 9, que tienen muchas ventajas. Yo creo que ya es un producto bastante popular, o una sustancia bastante popular para muchos fines de la salud. Pero si la linaza la toma, por ejemplo, un hipotento, o sea, una persona que padece de presión arterial, baja. No la debe tomar, porque la linaza, además de las bondades del omega 3, le va a bajar la presión. Sonido para un hipertensio, pero si es una persona, que aunque no es muy frecuente la persona de baja presión, desde luego que hay personas con baja presión, y esas personas no la deben tomar. Ese es un ejemplo. Aunque no se necesite una receta para poder comprar este tipo de medicamento, se debe tener cuidado a la hora de ingerirlo, ya que muchas veces un solo producto puede causar alguna reacción desfavorable. En todo hay gente que cree firmemente en la medicina natural. Hay personas que no creen en la medicina natural. Nosotros cuando una persona no cree en la medicina natural, le decimos no gaste el dinero, porque su mente está predispuesta casi que a anular los efectos del problema. Entonces, mejor no gaste el dinero. Se sabe que la salud es un equilibrio entre mente y cuerpo. Y entonces, si no se tiene la convicción de que el producto lo va a curar, es mejor que no gaste su dinero y que recurra a lo que esa persona sí confía. Si confía en la medicina alópata, vaya a la medicina alópata. Si confía en la medicina homeopática, vaya a la medicina homeopática. La medicina natural requiere más tiempo producir los efectos esperados para el alivio o sanación. Sin embargo, este tipo de medicación no produce efectos secundarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!